Bueno Federico, sigue el recuento de votos, se está haciendo el escrutinio definitivo en medio de una confrontación que no cede, pero ayer fue el primer día, ¿qué pasó? Aflojó bastante la confrontación, pero en un ratito nos vamos a ocupar de eso. El recuento final que empezó ayer es el que vale, el de en serio, que se hace dos días después de la elección. Ayer cargaron la información de 500 urnas, son en total 9000 las que hubo en toda Córdoba durante las elecciones provinciales del domingo pasado. A este ritmo, a 500 por día, hubiera tomado, es regla de tres simple, hubiera tomado 18 días completar el recuento definitivo, con lo cual esta mañana se anunció que van a acelerar con el recuento y van a incorporar mucha más gente a trabajar en la justicia. Bueno, Pablo Olivares está precisamente con ese tema. Pablo, ¿qué tal? Buen mediodía, a ver, contanos las novedades. Roxana, Federico, a todo el equipo, buen mediodía. Aquí estamos, se sigue trabajando, la verdad, de manera incansable, cada uno de los fiscales correspondientes aquí en la mesa que mostrábamos en el día de ayer. Como bien contaban ustedes, han trabajado en unas 500 mesas. Recordemos que comenzó un poquito más tarde de lo habitual, se estaba preparado. Hoy ya sí se ha comenzado en el horario normal que está estipulado a las 9. Enseguida a las 13 va a haber un receso y luego a las 14 volverán hasta la hora 18 correspondientemente. Tengan en cuenta que, según nos dicen, son muy pocas las mesas que se han abierto. Serían a lo sumo de tres urnas que se abrieron hasta el momento. Nada más, por lo tanto, esperan que la dinámica siga y, por supuesto, agregándole ocho mesas más. Esa es la novedad del día de hoy. Seguramente por la tarde ya se defina el lugar donde van a estar ubicadas en este sector. Y hay ocho mesas que van a ser utilizadas también para ir cotejando cada una de las actas correspondientes a estas 9.060 mesas y a estas 9.060 urnas que están aquí en Tribunales 2. Para que tengan en cuenta también, se va a reforzar con un día más. Se va a poner el día domingo. Van a trabajar por lo menos mediodía el día domingo los fiscales, por supuesto. Y de allí, si hay alguna complejidad, pasan de estas mesas de fiscales a la mesa de incidencia donde está cada uno de los representantes legales de los partidos. Si les parece, escuchamos la palabra del doctor Namur y también de González Samar, que hablaron con nosotros acerca de estas novedades y nos contaban lo siguiente. ¿Cómo avanza entonces este recuento de votos de cara a lo que fueron las elecciones del domingo? El proceso transcurre normalmente con los apoderados de los partidos y las mesas todas trabajando. Se pudo terminar ayer con este 5%, ¿no? Ayer se pudo terminar con el 5% y se avanzó un poquito más. Por suerte no hubo necesidad de abrir más que tres urnas, así que con las actas que constan en el tribunal y con las actas de los fiscales partidarios se pudo avanzar. ¿Qué novedades tienen, doctor? Bueno, continuamos trabajando tal cual lo dijo el doctor Namur, con total normalidad, con todos los fiscales partidarios, los apoderados en cada mesa de validación y también en la mesa de incidencias. Y como novedad podemos decir que ya hoy comenzó la carga informática de las actas que fueron validadas ayer. Estamos trabajando a muy buen ritmo y con el control también de los fiscales partidarios. Y otra novedad importante es que en el día de la fecha el tribunal electoral, a instancia de una agrupación partidaria, dispuso la ampliación de las mesas de validación, o sea, las mesas en las que estamos trabajando. Hasta ayer teníamos 10 mesas de validación y hoy a partir del mediodía vamos a trabajar con 8 mesas de validación más. Eso nos va a permitir una mayor dinámica y un mayor ritmo en el escrutinio definitivo. A su vez también hemos dispuesto, a instancia de una petición que hubo de uno de los partidos políticos, y los conversamos con el resto de las agrupaciones políticas a ver qué opinión le merecía esta petición, que era trabajar el día domingo, habilitar el día domingo. Y la gran mayoría de las fuerzas políticas dijo que sí, que dada la instancia en la que estamos de la escrutinio definitivo, sería provechoso trabajar algunas horas. En función de ello, el tribunal, por unanimidad, resolvió habilitar el día domingo para este trabajo de escrutinio definitivo de 9 a 13 horas.